Hola, somos Katia y Marta y hoy vamos a estar jugando al test de caro o barato, así que empezamos. ¿Una naranja? Sí, ¿no? Creo que ya lo sé. Vale, yo digo que este es el caro. Yo también. Siguiente. Que es que ha sido buenísima, está clarísimo. Hombre, porque aquí se ve como todas las vetas, está de madera, pintado a mano. Está pintado a mano. Este creemos que es el barato. Genera mejor aire. Por la pinta, creo que podemos descifrar cuál es el caro y cuál es el barato. Sí. ¿Tú qué dices? Yo digo, este lo utilizo mucho para el gazpacho, pero como caro es este. Este es el caro. Y este es el tomate pera para gazpacho. Buenísimo. Otra. Esto es protección solar, una con color y otra sin. Esto es más complicado que las anteriores. Esto es mucha presión, ¿eh? Esta es la cara. Es que sea esta la marca. A ver, yo lo he dicho muy rápido, pero creo que esta es la cara. Sí, porque tiene color, además. Sí. Y esta es la barata. ¡No! 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 Repetimos, repetimos. ¿Qué más? Esto volía bien. Yo creía que esto era la buena. Es que por la pinta, más complejo, puede ser más caro. Está abierto, ya tiene su toque de... Vamos a decir que este es el caro, ¿vale? Yo digo que este es el caro. Por arriesgarme. Igual no se aprecia muy bien, pero tenemos gomitas de pelo. Estípicas para hacer trencitas. Y por elasticidad, color y durabilidad, creemos que estas son las caras. ¡No! ¡No me digas que me fallaó! Continuamos. Último. Pistolas de agua. Esto es complicado, porque esta me parece mejor, pero esta tiene doble. Esta es mucho más potente. Mira, yo voy a decir... Fíjate, yo voy a decir esta. Aunque tengas solo una bomba, sí que esta es la cara. Yo digo que esta es la cara. Esta es la cara. Esta es la cara. Bomba está muy grande para todas las hectáreas de Cosmo.